¡Suscríbete al canal! Tiene que salir por patas, flash de la leona, el stun que va a ser bueno, el pazazo también, no se puede mover Iván, el root que no ha llegado por milímetros, salta Tristana, va a ser la primera sangre para Saya, pero Misfits va a responder con una kill para ellos, así que ahora mismo es un 1x1 en la bolding, eso sí, doble bufo que se va a quedar la tiradora del conjunto de SK Gaming en el carril inferior. Y cuando un Jace empieza por detrás, es verdad que no es cada mal ni mucho menos, hay un poco de mito alrededor del campeón, pero sí que sufres, porque al final los itens de letalidad son más baratos que los detalles. Ya ha sacado un asesinato en solitario que puede ser muy importante porque va a tener que poner la carita delante de la composición de Misfits, la frontline principal del equipo de SK Gaming, que de momento empieza bastante tranquilo. Ya tiene un cinturón del gigante y una gema de galón en el inventario, también una armadurita de tela, pero podemos tener acción buscando este heraldo. Ha activado el depredador Trist, puede buscar la iniciación, tiene la definitiva, también el destello disponible, ojito a la pinza de SK Gaming, el barril que es bueno, mueven a Iván, roba el heraldo, pero el equipo de Misfits va a buscar con la sable encima de llenas que gasta la definitiva, no va a aguantar prácticamente nada este Dr. Mundo ante el daño de Burst de Syndra que se ha llevado el asesinato. Ahora hay que salir por patas, vamos a ver si recupera el culto a Meseo, parece que no va a ser el caso, se marcha, se cae de la zona, han conseguido el heraldo, a costa eso sí, la vida de su tupliner. Esperando en el arbusto, no quiere que le revele ningún ward, pero parece que quiere al final jugar alrededor de la Misfits. Cuidado, pero la puede hacer acción en la bolding, la definitiva de Vander, que es bastante buena, aplica la pasiva, no hace falta tener muchas mecánicas, ni 16 años para saber cómo pegarle el click derecho, pero ha perdido mucha vida el equipo de Misfits, que tiene que poner pies en polvorosa, razón completamente bendito, el exa que puede ser bueno, llega el Dr. Mundo a meter las cuchillas infectadas, pero tiene que darse la vuelta porque hay mucho daño, esperando a que llegue Jenax, cuida contéis que la definitiva ha sido bastante buena, Razer que acaba muriendo y el teleportar de Bceo no ha valido para absolutamente nada. El equipo de SK Gaming en una pelea un poquito trambótica, casi parecía que se podía dar la vuelta varias veces para cualquiera de los dos equipos, encuentra un asesinato en el jungla rival y eso significa que el dragón es gratis, pero cuidado que quiere un poquito más Blue, el derrape surimeño que es bueno, Bceo dentro del foso, casi se muere Blue, de hecho finalmente lo acaba rematando, se entra con la definitiva, pero Kobe quiere un poquito más, le ha pegado una buena golpe a Yesu, que se va a marchar muy tocado, ojo con Hirit, que siguen buscando aquí una pinza, los chicos de Misfits, la teamfight no ha terminado todavía, ganando un poco de tiempo, el bolonso que no impacta, se tiene que marchar SK Gaming en el 2 contra 4, el objetivo no se lo va a quedar nadie de momento. Hay mucho tanteo, pero no acaba de estallar la teamfight, vamos a ver si quiere pelear Misfits de nuevo, a la tercera quizás va la vendida, el dragón acaba de ser reventado por Tritz con el smite asegurado, definitiva de bandera, ha vuelto el cooldown, levanta a Tritz, tiene que salir por aquí el equipo de SK Gaming, Jenax que se va a vender el solo para intentar ganar tiempo para su equipo, finalmente es otro asesinato más, y SK Gaming vuelve a vender la vida de Souto Leiner a cambio de un objetivo neutral, Razer con el Pilar, pero esto solo va a servir para zonear de la torreta de medio al conjunto alemán. Es una jugada larguísima, de nuevo al final Jenax que es el sacrificado para conseguir un objetivo neutral para su equipo, antes no había saltado, ahora sí se lo ha quedado Kobe, así que por lo menos una buena noticia, un premio de consolación para Misfits, después de un montón de fallos mecánicos, y ahora me veo que está en problemas, tendrá que utilizar, ni siquiera tiene el destello, así que está prácticamente muerto debajo de esta torre, acaba cayendo a manos de la Zil, que muere también Blue a pesar de que subía al nivel 11, una partida un poco Messi, ¿no? Un poquito sucia por parte de ambos equipos. Y espérate que podemos tener todavía más SK Gaming haciendo la trampa, Bander de carita hacia el arbusto, pero Lili tiene menos de la mitad de la vida, no sé muy bien si esto es buena idea, la pasiva está aplicada, recoge las plumas a ellas, pero no impacta encima de ninguno de los miembros de Misfits, otro mordisco, un final que llega, llamaradas a la pañeta a sobrevivir, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, a reclamar el asesinato Bander con el prender, y esta es la sexta kill para el equipo de los conejos, esta vez eso sí, se la lleva el support, pero fíjate, las buenas noticias para Razorg no terminan, porque mientras su equipo saca un aquí de abajo, él se va a quedar el segundo Heraldo de la partida. Intentar parar a la frontline de SK Gaming, pero bueno, de momento el Heraldo lo han invocado, me voy a atrever a decir que este Heraldo seguramente no pegue el cabezazo, pero es lo que busca Misfits es ganar tiempo para rusear el dragón, el mosso del vacío que ha sido eliminado, el dragón también lo cuenta Misfits, así que SK no tiene por qué pelear si no quiere, pero ojo que los conejos sí que tienen otras intenciones, cuidado aquí con Triss, el barril puede ser bueno, Razor cazado, Razor se come el pantalazo, tiene que gastar el destello, usa la definitiva, pero no va a ganar tiempo, han pillado también a Vander, cuida con Triss, que está en la parte de abajo izquierda de la pantalla, buscando el flanqueo, está esperando, está intentando ganar tiempo para su equipo, que ha perdido muchísima vida, pero aquí llega el gordito, la definitiva que es buena, Hirit completamente vendido, Kovic ha salvado su vida gracias a la W de Tristana, pero aquí entra la persecución de SK Gaming, o parece que no va a ser el caso, porque se dan la vuelta, jolame, ¿es esto? El esport por parte de Giri para forzar un Nashor al minuto 20. Estamos viendo, minuto 20, acaba de completar la Muramana y el bastón del arcángel, el equipo de Misfits, pero quieren forzar toda su mano en este objetivo neutral, cuidado porque no está Doctor Mundo, no tiene teleportar, pero va a saltar Leona adentro, no, acaba de tirar hacia detrás, el objetivo que lo pueda asegurar, salvo que lo robe Triss, gastan todo para pararlo, entra el jungla, le acaba de explotar, madre del amor hermoso, consigue el objetivo neutral, el equipo de Misfits, pero la partida completamente loca, tiene que gastar la definitiva Saya, Giri que se muere, ojito que has conseguido el Nashor, pero hay que salir con vida, el stun que es buenísimo de BC, acaba de reclamar la vida de Yeshu, ahora esto puede ser la fiesta de los reses de Tristana, si es que puede pasar por encima de los soldados de Surima, flasheado por encima del muro, Sinda intentando salir con patas de este foso del Nashor, va Doctor Mundo, va el monstruo, llenas por encima del muro, flasheando, llega también a Circo los soldados, intentando aplicar daño, vamos a ver las cuchillas infectadas, a ver si impactan, de momento no es el caso, teleportar a la espada de SK Gaming, que se puede haber metido en un lío, está entre la espada y la pareo, mejor dicho, entre la Tristana y la Syndra, que les puede calzar un stun, intentando salir con vida de la zona, prueba a ser una cosa bastante complicada, teniendo en cuenta que puede jugar lento el equipo de Misfits, ganando tiempo para que llegue el resto, el buffo del Nashor le va a venir bastante bien, pero falla el stun, Syndra, con lo cual, porque se va a hacer el segundo Dragon Misfits, no va a haber intento de pelea de SK Gaming, que está jugando al otro lado del mapa, con Saya recogiendo oleadas en la parte de arriba, no quieren pelearse por este objetivo neutral, los chicos del conjunto alemán. Y en este caso por SK, como dices, ¿no? Esta mitad de vida, pero está muy separado el equipo de SK Gaming para un colapso, ojito a Trist, que va a volver a entrar, el panzazo no es bueno, no levanta a nadie, se queda completamente vendido, tirando de Zonias, rezando para salir con vida de la jugada, parece que lo va a conseguir, esto es una Saya flanqueando, que estoy viendo, Fernando Cardenete, me vas a tener que explicar si esto pasa en la LPL, porque no tiene ningún tipo de sentido, lo que acaba de hacer el tirador de SK Gaming. Y ha perdido el destello, parece que SK Gaming no quiere pelear a este dragón. Me extraña porque por runas, teniendo dominación en la segunda rama, y a lo mejor también algo de curación en la de precisión, Yizu no se ha podido recuperar nada con los tracks a la base, y es SK que busca ahora el Nasr viendo que Giri está en la parte inferior. Efectivamente, podemos ver una flipeada de la partida, teleportar de Giri para incorporar, si puede buscar forzar Lili, va alcanzado a Bceo, pero cuidado con Yesu que ha vuelto a perder toda la vida, Bceo que ha explotado, vamos a ver cómo transcurre la Tifa en la falaja, y peria que es buenísima, salta en medio de todo el mundo, y se acaba de explotar Yesu en medio de la pelea, a ver quién gana esto, porque Tristan está pegando completamente de gratis, Siena es que aguanta mucho, pero no lo suficiente como para que su equipo sobreviva la pelea, va a ser un ace para el equipo de Misfits, y es que pueden acabar con la vida de Mundo, que ha activado la definitiva, el Mondis que va a dar un poco bizco, pero de todas maneras, por Razorka aquí dando golpes a la espalda del Dr. Mundo, para intentar bajarle la vida, el único que está consiguiendo es que se cure 100 por segundo, cae la torreta de tierdos del carril central, pero esto tiene pinta de que ahora si Misfits acaba de dar el golpe en la mesa que necesitaba para llevarse la partida, porque el Nashor es una realidad para ellos, y aunque BCI explotaba, le ha destruido la vida a Yesu nada más empezar la pelea. ...perder un tercio de vida solamente con el daño en área, y el inhibidor que es ahora lo que está bajo amenaza, hacha de mundo encima de Girid, va a buscar el uno contra uno, llénase la cuenta de que no puede solo, está tiza la espalda, vamos a ver si la persecución encima del top laner coreano, acaba dando buenos frutos para Sheka Gaming, efectivamente van a acabar matándolo, pero ahora tienen que salir con vida de esto, parece que Misfits no va a querer colapsar, de decir adiós a la penúltima partida de uno de ellos, porque recordemos que Sheka Gaming no está en los players, pero se pueden ir guerreando, y es que Misfits va a reclamar este alma de nube, no hay pelea, pero el equipo de Sheka Gaming está puseando como 4 en el carril central, solamente hay dos minions, no van a poder hacer demasiado la Q de Jace, hace muchísimo daño, el Nashor está a menos de 5000 de vida, va a acabar vaporizándose, llega Trit, lo puede intentar robar, va a tener que entrar con todo, no lo consigue robar por Razor, que lo acaba asegurando, ahora es momento de correr, pero el trandel es muy pesado, tiene el pilar y tiene los mordiscos para ralentizarte, ojo al cuello de botella, llega Jesu flanqueando a tormenta de plumas, que le para por competencia en quematable de Brown, pero ahora se acaba de caer Bceo, cuidado con Jesu que está en mal sitio, acaba de explotar de hecho, solamente queda Yenax, la teamfight que no pinta nada bien por SK Gaming de nuevo, Razor que está full vida, no sé cuántos golpes ha tanqueado, pero da completamente igual, porque se cura más de lo que le puede infligir de daño a SK Gaming, y ahora tiene toda la pinta de que sí, recogiendo esta oleada en la parte de abajo, con el daño de Tristana, podíamos estar cantando la que va a ser la decimosegunda victoria de Misfits esta temporada, dejando las cosas prácticamente listas para tener el top 4 en los playoffs de verano, como mínimo, recordemos. Más el triple inhibidor es asfixiante, enfrentarte a doble oleada de super súbditos, parece incluso que van a obviar de la parte superior, van a intentar matar a Blue directamente, con el escudo aguanta un poquito más, Razor que está muy debilitado, pero el barril que en este caso le ha asistido más que otra cosa, la torre de Nexon empieza ya a caer, aún más que hace muchísimo daño en Arei Terra, que aquí se podría acabar la partida. Efectivamente el pilar es bueno, Blue tiene que gastar el derrapa hacia detrás, Razor pierde bastante vida, pero aún así da completamente igual, el boloncho de Jax le ha dado una partida bastante sufrida, pero igualmente va a regodearse llevándose la aquí, no, no le ha dejado su equipo, cae el Nexon, se acaba la tontería, mucho hemos sufrido, dice el equipo de Misfits, olvidar el KDA, lo importante es asegurar la victoria, de momento que empatan a número de victorias con Rogue, a falta de lo que haga el conjunto en el día de hoy, y recordemos...